En el caso concreto de los estudios en fotosíntesis, mi interés concretamente es alcanzar o lograr entender cómo ocurre este proceso de manera mucho más fundamental para replicarlo como una fuente de energía alternativa. ¿Qué es la química? ¿Qué es la química? ¿Qué es la química? ¿Qué es la química? Es una interdisciplina reciente, tiene cuatro o cinco años, que empezó a sonar más en la literatura científica. Y es un campo de acción y un campo de interés que creo va a desarrollarse en el futuro y que me interesa en particular es que aquí en Coajimalpa podamos impulsarla. Los químicos teóricos nos formamos a partir de diferentes herramientas, entre ellas la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es una herramienta teórica que surgió en el siglo pasado y que ha revolucionado a la sociedad. Hay muchas aplicaciones consecuencia de esta teoría. Una de ellas es los LEDs, por ejemplo, otra de ellas es el GPS. Y la mecánica cuántica ha tenido diferentes impactos. En biología en particular, en los últimos años, de 2005 a la fecha, la mecánica cuántica ha mostrado que existen procesos fundamentales, como el caso de la fotosíntesis, que todavía no se explican con total claridad. Hemos tomado ese problema, hemos tomado ese reto y en nuestro laboratorio lo que hacemos básicamente es tomar las ecuaciones de la matemática en la que se basa la mecánica cuántica, traducirlas a un lenguaje computacional y llevarlas justamente a una simulación por computadora, donde nuestros sistemas de estudio son sistemas moleculares participantes en el proceso biológico, concretamente en la fotosíntesis. Entonces, nuestra herramienta es papel, lápiz, para simular o trabajar las ecuaciones, por un lado y por el otro, la programación y el uso de las computadoras para simular estos comportamientos. Esa vinculación entre teoría y simulación es lo que nos permite, desde el punto de vista teórico, predecir, o primero describir, entender y predecir este tipo de fenómenos biológicos. Y la fotosíntesis es un proceso biológico para generar energía. Esto es una transformación de la energía solar en energía química, lo que ocurre en las plantas o en algunos animales fotosintéticos. Si nosotros logramos mimetizar lo que ocurre en estos organismos, podríamos tener fuentes de energía alternativas, renovables e inagotables de alguna forma. En particular, la biología cuántica atiende este problema, el de la fotosíntesis, pero también atiende a algunos otros, por ejemplo, el de la orientación electromagnética de las aves. Las aves tienen en sus ojos unas biomoléculas que son muy sensibles al campo magnético de la Tierra. De modo que es posible entender por qué las aves migratorias recorren grandes distancias a partir de su capacidad para poder orientarse visualizando el campo magnético. Así como nosotros vemos la luz solar y ubicamos dónde sale el sol y dónde se oculta, las aves pueden ubicar dónde está el polo norte y el polo sur a partir justamente de esa capacidad. Y la biología cuántica hoy en día está estudiando este tipo de fenómenos. Entonces, es un nicho de oportunidad donde los alumnos, tanto de ciencias como incluso de otras áreas, pueden participar. ¿Qué motiva este trabajo? Es el interés por mostrarle a la sociedad que este conocimiento no solamente se puede desarrollar aquí y quedar en los libros o en las revistas, sino puede impactar de manera directa. En el caso concreto de los estudios en fotosíntesis, mi interés concretamente es alcanzar o lograr entender cómo ocurre este proceso de manera mucho más fundamental para replicarlo como una fuente de energía alternativa.